Esto es algo de lo que nadie había escuchado hablar y que nadie antes había visto El infierno en la tierra Este es el infierno en la tierra Aventando las granadas en formato de este rap Incendiando instituciones con el bombo y la caja Es el rap hardcore saliendo de mi voz Las rimas más violentas emergidas del barrio La base está muy gorda no te vaya a aplastar Ten cuidado cuando vayas a anarquistas enfrentar No me puedo controlar ya te vengo aquí a avisar Infectando con el veneno de la rima agrata ¿Cuánto tiempo más soportarás la pesadilla? Callado, venciendo y adorando de rodillas Revienta todo, cámbialo todo Destruye este asqueroso mundo y sus falsos tesoros Una y otra vez empuñando la anarquía La bandera negra nuestra más que el compañía y más acción Menos protesta el escritorio Las letras te liberan pero con tinta promo Decídete, sacúdete el temor Organiza tu rabia y vamos a la insurrección Aportando aquí a mundo subterráneo Combate y resistencia es el lema, es el lema Yo, uno, dos y tres Contra todo lo degradado que ha sufrido el humano Expresamos ese odio, esa rabia que te atrapa De todas esas garras que desgarran, que arrastran Que devastan este mundo, que lo tienen moribundo En la mierda yo me hundo, desahuciado y defrosado Agónico, electrónico y siempre todo ético Y siempre catastrófico, KC37 en la base Agónico, electrónico y siempre todo